Canelo y la efectividad ofensiva para el Toluca Potencia, velocidad, asistencia, desequilibrio en uno contra uno, ofensivo y principalmente llegada y definición Mantienen a Alexis Canelo en la punta de la tabla de anotadores de la Liga MX y lo revalidan como uno de los jugadores inamovibles para Hernán Cristante El muy buen desempeño del argentino de 29 años lo ha llevado a ser titular en las 16 jornadas de la Liga, completando los 90 minutos en todos los juegos Solo ante el Atlas jugó 87 minutos En los 1500 minutos que lleva acumulados en la clausura 2021 no solo ha convertido 11 tantos, 2 de penal, sino que ha tenido participación en 6 de los 26 goles que los Diablos Rojos han anotado hasta aquí Acumula 29 remates al arco con un 0.12% de probabilidad que el remate acabe en gol y con un 73.6% de efectividad en pases Además de su capacidad goleadora, el delantero de los Escarlatas suma 3 asistencias y ha registrado hasta aquí 14 pases claves Pase que lleva a una ocasión manifiesta de gol excluyendo asistencias 0.6% en jugadas y 0.6% en acción de balón parado Proyección, desborde, desequilibrio en uno contra uno, ofensivo, han sido claves en el aporte del delantero diestro Que se viene desempeñando en el Guardianes 2021 principalmente como volante de extremo izquierdo Siendo vital para el Toluca por ese sector Por su velocidad y potencia es una pieza elemental al momento de un ataque directo o un contragolpe Algo que el Toluca ha sabido sacarle provecho E inició buscándolo en largo o en transición ofensiva, recuperando e inmediatamente atacando con un pase profundo Así lo sufrió el América en el gol anotado por el argentino lanzando un contraataque por la banda izquierda Tocando con Michelle Estrada y finalizando en el vértice izquierdo del área chica Hábil para ubicarse a las espaldas de la línea ofensiva del rival para quedar libre Posicionándose de tal manera que la defensiva lo pierda de vista para seguir el balón Y no percibe la ruptura al vacío Movimiento que lo deja sin oposiciones para recibir y rematar Como ocurrió en el gol ante Pumas en la jornada 6 Es un atacante que sabe jugar a espaldas del arco Y tiene la capacidad de aguantar el balón para girar y progresar O para descargar en un compañero que esté perfilado de cara al arco Suele detectar bien dónde puede caer el esférico Esto le permite estar bien ubicado e invertir el juego y abastecer al equipo Es un futbolista que no escapa al duelo físico, al choque y al contacto con el rival A destacar, en lo que va del torneo le han generado 34 faltas Un número considerable en un puesto con un promedio de un 11 Tiene un buen número de balones recuperados en el campo rival Con un total del 64.1% y un 58% en duelos aéreos ganados Por otra parte, y después del triunfo 3-1 sobre el América Los Diablos Rojos inician su preparación para el último duelo de la fase regular del Guardián en 2021 Toluca visita a los bravos de Juárez en busca de un resultado que les pueda dar la clasificación directa a la liguilla Debido a eso, el brasileño Diego Rigonato destacó lo necesario que es ganar los 3 puntos Los chicos están concentrados en eso, creo que es primordial Tenemos la conciencia de lo importante que es este partido Y claro, tenemos que regresar con los 3 puntos, señaló Juárez se encuentra en la penúltima posición de la tabla general con solo 12 puntos de 48 posibles A pesar de esto, Rigonato considera que no será fácil salir con la victoria de la frontera Acá no tenemos partidos fáciles, los rivales son todos equipos bien armados Creo que tenemos que entrar con la conciencia bien tranquila Pero tenemos que probar, tenemos que ganar Sabemos que vamos a encontrar un equipo muy fuerte, mencionó Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like Gracias por ver el video